Compá, Pepe. Un poquito de trabajo. ¡No, no, no! No, gente, no. ¡Ey, tú! ¡Ay, yo estoy más pesada! ¡Pero eso está perro! ¡Cuélgate, pero no te columpies! ¿Qué? ¿Cuánto pesas, Pepe? No sé, pero como 170, más o menos. Leves, ¿cómo me voy a subir arriba de Pepe? Ya, ya, ya.